Hola, soy Matías Gómez y estoy aquí en el Auditorio Nacional del Sodre porque se acercan las vacaciones de invierno y con ellas vuelven las visitas mágicas. El año pasado fue un gran éxito. Nos acompañaron un montón de niños, niñas, padres, abuelos, tíos, tías, de todo un poco. Este año volvemos con muchas más visitas mágicas, así que si querés venir a conocer todos los secretos y toda la magia que tiene el auditorio, venite en vacaciones a ver las visitas mágicas. Los esperamos. Gracias.